Seguimos aquí en la colonia periodista y bueno, la idea es que aquí las combis, sobrevenido ingenieros militares, aquí sí ya está más alto, ya no se pueden meter en sentido contrario, era un dolor de cabeza, cuando había mucho tráfico aquí se metían y pasaban por la colonia, tomaban la colonia como zona de paso, entonces a ver, nada más, matínale bien aquí y acá, entonces, pisa primero la placa para que se baje, primero la placa y después así, se pica la placa y luego el otro, entonces se supone que hace menos ruido, a ver vamos a ver, pasa usted, como ven este tope es mucho más silencioso que el anterior, que mejoras hiciste aquí? Bien, aquí ya aprendimos de los anteriores, ya lo hicimos con unos amortiguadores de ruido, ya no hace ruido, la superficie es más grande, se reparte el trabajo entre más áreas, tiene otros resortes, y es más alto, es más alto, para aquellos que no vieron el primer periscope, estamos hablando de un tope inteligente, que si vienes en el sentido y a la velocidad indicada, te permite el paso sin que sea un tope, mire, pasa esto, oprimo aquí, y lo comprimo acá, baja y pasa sin tope, y si te quieres ir en sentido contrario, vas a encontrar, pues que no puedes pasar, porque como no pisas primero la placa anterior, que es esa, y entonces baja, es un mecanismo sencillo, muy útil, para aquellas calles donde los conductores pueden meterse en sentido contrario, lo anterior a este es el ponchallantas, que es muy agresivo, y bueno, si quieren conocer el tope inteligente, vengan aquí a la colonia periodista, en la Miguel Hidalgo, son los primeros topes inteligentes que se ponen por parte de este investigador mexicano, que estudiaste, Ingeniería Industrial y de Sistemas, en el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, muy bien, pues eso es lo que necesitamos, gente innovadora, creativa, que dé soluciones para evitar estos caos, gracias, gracias, y bueno, ¿de cada cuánto se tiene que dar mantenimiento? Lleva un mantenimiento anual, y lo garantizamos por una vida de 5 años, además, como tope, es un educador vial por recompensa, porque premia sin tope a los que van respetando el límite de velocidad, y de acuerdo también a un estudio del año pasado del UNAM, se determinó que el 10% de la contaminación total de la Ciudad de México es propiciada por los topes actuales, entonces, por ejemplo, si se sustituyeran, si empezaran a usar este tipo de topes, fomentarían o evitarían que los coches pararan y aceleraran en ese punto, se podría bajar la contaminación. Sí, podríamos mantener una velocidad de 30 por hora, 20 por hora, ¿en qué calle estamos? Estamos en Jiménez y Muro, esquina con Ingenieros Militares, aquí nos permite que quien sale hacia la avenida principal, que es Ingenieros Militares, le baje para que no salga y hay accidentes, y a la vez, a la vez, mitiga el que es, todos estos peceros que tenemos aquí no se metan en contraplujo. O sea, antes se metían, ¿no? Les es incómodo, hicimos obras como... Lero, lero. Como esta adecuación geométrica y todo, pero es insuficiente, no tienen la educación y aquí estamos realmente afectados por el transporte del Estado de México. Ahora, este fue necesario, este ya es tu pilón de presupuesto participativo. Ah, pero ahí seguimos. ¿Por qué? Tú decías que estaba el otro, pero aquí ya no se meten, porque muchos que no saben se meten aquí y allí no se... Todavía, todavía nos falta el... Esto va a disuadir más todavía. Sí, claro, nos ayuda, todo nos ayuda. ¿Ok? Todo nos ayuda. Vamos a ver si la combi nos hace parada. No se quiso parar. Hola. No, ustedes se pueden. ¿La paro más acá? No, 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 párale tú. No, aquí yo párale en la esquina. ¿Qué crees que les van a hacer? ¿Qué crees que les van a hacer? ¿Qué crees que les van a hacer? ¿Le puedo hacer una pregunta a usted que está en la combi? ¿Qué opina de que se puso este tope para que ya no se metan en sentido contrario? ¿El tope? Este de aquí. No le veo ningún chiste, pero... Pero sí se metían por aquí, ¿no? No, por ahí, no. Por la otra. Ya está cerrada. Estas eran las combis que se metían en sentido contrario. Y les tapamos la entrada a la colonia periodista. Esto es lo que se conoce como una colonia de tránsito calmado. Zona 30. Que son zonas totalmente habitacionales de la Ciudad de México. Que debemos de, pues, respetar. Recuerden que... Siguiente proyecto aquí es alumbrado. Iluminación. Estaré haciendo un periscopio ya que esté lista la iluminación. Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa. Nos periscopiamos más tarde.